El Ministerio de Igualdad ha logrado sacar adelante sus dos leyes estrella, la ley trans y la reforma de la ley del aborto. Los populares avisan de las consecuencias negativas que tendrá la ley trans y de ex de Vox prometen derogarla cuando lleguen al gobierno. Además de esa ley trans que permite el cambio de sexo sin ningún requisito en el registro civil a partir de los 16 años, el gobierno ha sacado adelante también la nueva ley del aborto que obliga a la mayoría de médicos que no quieren practicarlo a apuntarse en listas de objetores y que elimina los tres días de reflexión previos. Víctor Casas. Las dos leyes estrella del Ministerio de Igualdad han salido adelante, la reforma de la ley del aborto y la ley trans, la primera de la democracia. La ministra de Igualdad, Irene Montero, ha asegurado que esta es una de las principales leyes, una de las leyes más importantes de la legislatura y que ha salido adelante contra todo pronóstico y además ha pedido perdón a las personas de este colectivo por dice no haber conseguido frenar los discursos de LGTB-fobia y de transfobia. Por su parte, el Partido Popular y Vox han mostrado su rechazo más contundente. Los populares avisan que esta ley trans tendrá consecuencias negativas al igual que la ley del solo sí es sí. Y por su parte, desde la formación de Santiago Abascal, desde Vox también acusan al Ejecutivo de fomentar la transexualidad y la homosexualidad con normativas como esta y por eso prometen derogarla en cuanto lleguen al Palacio de la Moncloa. Y como bien decías, José Luis, también ha salido adelante la reforma de la ley del aborto por 185 votos a favor, es decir, la mayoría de la investidura.